Hoy es el miércoles 27 de diciembre del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la reforma fiscal del presidente Trump ha terminado por hundir la economía de Puerto Rico. 2017 no fue en términos generales un buen año para Puerto Rico, durante gran parte del año las noticias sobre la isla de Puerto Rico giraron en torno a palabras como default, deuda, austeridad, crisis, éxodo, etc. Sin embargo las malas noticias no se redujeron a asuntos meramente económicos, para el mes de septiembre la isla del Caribe era víctima del huracán María que dejaba sin energía eléctrica a gran parte de la población. Esta tragedia fue olvidada y minimizada por gran parte de los medios de comunicación debido a que ocurrió en la misma semana en que la ciudad de México fue abatida por un fuerte terremoto. Puerto Rico es un país de origen hispano administrado por los Estados Unidos, en su pantalla usted puede observar cómo fue la restauración del suministro eléctrico en la Florida después del paso del huracán Irma y cómo lo fue en Puerto Rico después del paso del huracán María. La gráfica nos permite observar que mientras en la Florida la energía eléctrica regresó en los primeros días, en Puerto Rico no fue así. Esta gráfica pareciera ser que nos muestra a dos países diferentes, sin embargo en teoría tanto la Florida como Puerto Rico forman parte de los Estados Unidos. Aunque debo decir que en una elección presidencial los votos de Puerto Rico no cuentan mientras que los de la Florida deciden quién es el nuevo presidente. Quizás sea esta la razón por la cual el gobierno del presidente Trump ayudó a la rápida recuperación de la Florida y de Texas mientras que a Puerto Rico lo dejó en el abandono. El pasado 3 de octubre el presidente Donald Trump visitaba la isla para aventarles literalmente papeles higiénicos a una población francamente desesperada. Ese día el gobierno del presidente Donald Trump minimizaba lo ocurrido en Puerto Rico y consideraba que su gobierno había cumplido su papel al 100%. En teoría ha sido la crisis económica la que le ha impedido al gobierno de Puerto Rico restablecer la energía eléctrica al 100%. El sitio web NPR.org se preguntaba el pasado 20 de octubre por qué es tan difícil regresar el suministro eléctrico a Puerto Rico. La falta de recursos económicos es lo que explica básicamente por qué aún miles de puertorriqueños viven en la oscuridad en una época donde casi todo funciona a base de energía eléctrica. El sitio web de la tribuna de Chicago titulaba el pasado 26 de diciembre. Los puertorriqueños esperan con desesperación en la oscuridad sin energía eléctrica. Muchas personas alrededor del mundo entero temen que llegue el día en que las luces se vayan y no vuelvan por un buen tiempo. Exactamente eso es lo que han vivido sectores enteros de Puerto Rico en los últimos meses. Para el día 11 de diciembre un grupo de ingenieros locales estimaban que al menos el 50% de Puerto Rico estaba aún sin energía eléctrica. Es decir más de 1,15 millones de personas se vieron obligadas a aprender a sobrevivir sin un suministro tan vital como lo es la luz. Se espera que hasta mayo de 2018 se restablezca el suministro eléctrico al 100% en todo Puerto Rico. Uno podría pensar que después del huracán María y del gran apagón que se ha prolongado hasta nuestros días, los puertorriqueños dejarían de recibir malas noticias. Sin embargo la reforma fiscal del presidente Donald Trump pone contra la pared a la raquítica economía de Puerto Rico. En este canal hemos explicado en videos anteriores que la reforma fiscal del presidente Donald Trump tiene como objetivo evitar que las compañías estadounidenses continúen abandonando al país. Esta reforma reduce los impuestos para operar en los Estados Unidos. Sin embargo esta reforma dejó fuera a Puerto Rico de sus beneficios. El sitio web del periódico The Washington Post titulaba el pasado 22 de diciembre. Las cámaras se fueron y después llegó al colapso. Según este medio de comunicación la reforma fiscal del presidente Donald Trump forzará a que muchas empresas americanas se lleven su dinero de Puerto Rico con la finalidad de ahorrar impuestos. La nueva reforma fiscal del presidente Trump considera a Puerto Rico como un estado independiente en el terreno fiscal y por esta razón ofrece amplios beneficios a las compañías que abandonen la isla para instalarse en el territorio continental. El sitio web del periódico El País de España titula Puerto Rico el gran perdedor de la reforma fiscal de los Estados Unidos. Las empresas manufactureras instaladas en Puerto Rico sufrirán un recargo impositivo del 12,5% por concepto de propiedad intelectual. Esto último encarece las operaciones en la isla y pone contra la pared una economía duramente golpeada por los huracanes. Expertos consideran que Puerto Rico podría perder entre 70 y 150 mil empleos bien pagados por culpa de la aplicación de la reforma fiscal del presidente Donald Trump. El sitio web Pittsburgh Post-Gazette titulaba el pasado 20 de diciembre, meses después del huracán María, Puerto Rico ve venir otro golpe, la reforma de impuestos. Hasta antes de la aplicación de esta reforma fiscal, las empresas instaladas en Puerto Rico recibían beneficios fiscales como si estuvieran instaladas en un país extranjero, mientras que sus productos los vendían como si estuvieran produciéndolos dentro de los propios Estados Unidos. Esto último permitió la instalación de grandes farmacéuticas y de empresas de equipo médico en la isla. Sin embargo, con la reforma fiscal del presidente Donald Trump, muchas personas dejarán de ver atractivo instalarse en Puerto Rico. Frente a este escenario adverso, el gobernador de Puerto Rico promete movilizar a sus ciudadanos que viven en territorio continental para que castiguen a los republicanos en las próximas elecciones. El sitio web ShareBlue.com titula El gobernador de Puerto Rico promete derrotar a los republicanos en 14 estados por elevar los impuestos a la isla. Según el gobernador de Puerto Rico, el gobierno del presidente Trump solo se preocupó por ayudar a la rápida recuperación de los estados de Texas y la Florida debido a que esas regiones le permitieron ganar la presidencia en 2016. Los puertorriqueños que viven en Puerto Rico no pueden votar por el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, los puertorriqueños que viven dentro de los Estados Unidos, sí pueden incidir en algunos estados clave. El sitio web Politico.com titula El gobernador de Puerto Rico promete venganza en las elecciones de medio término debido a la reforma fiscal. Más de 5,3 millones de puertorriqueños viven en el territorio continental de los Estados Unidos. Y según Ricardo Roselo, estas personas bien organizadas podrían hacer que los republicanos pierdan la mayoría en el Congreso en las próximas elecciones de medio término. Para Ricardo Roselo, el gobierno de Trump ha hecho todo lo contrario que debiera de hacer para ayudar a Puerto Rico. En conclusión, Puerto Rico tuvo un muy mal año 2017. Es increíble imaginar cómo cientos de miles de personas se han visto obligadas a aprender a vivir sin energía eléctrica. A todo esto, súmele la reforma fiscal del presidente Donald Trump. Y todo pareciera indicar que desde la Casa Blanca se busca que se acelere el éxodo de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Lo que nadie sabe es si los puertorriqueños que viven en Estados Unidos le pasarán factura a los republicanos en las próximas elecciones intermedias. Esas elecciones son claves para el gobierno del presidente Trump. Una fuerte derrota de los republicanos reduciría el margen de maniobra del actual presidente Donald Trump. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted sería capaz de imaginarse vivir sin energía eléctrica durante más de cuatro meses. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.